Le anticipamos de otro patético caso de violencia doméstica registrado en Tijuana. Este ha cegado a la vida de una criaturita de apenas dos años de edad. Vamos con Claudio Orozco, quien nos tiene la información al respecto. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es efectivamente el segundo caso que se presenta este año, donde los padrastros son los responsables y las madres por permitirlo y callarlo. Yo le dije a ponerse en nalgadas. Durante un mes golpeó con saña a la pequeña Citlali, su hijastra. Lo hacía hasta tres veces por día hasta que el cuerpo de la niña ya no pudo resistirlo. El mecanismo era meterle un pañal de tela en la boca para que la niña no gritara. La golpeaba con un cinto, con una chancla, porque decía que con el cinto no era suficiente el dolor que sentía la menor, para terminar adontándola al piso. Posteriormente lo que hacía también el padrastro era meterle el dedo medio en el ano a la menor, porque decía que así le iba a facilitar el que pudiera ella obrar. Ellos mismos llevaron a la menor a Cruz Roja la mañana de este sábado, pero llegó sin signos vitales. Le habían estallado las vísceras y tenía un traumatismo cráneo encefálico. Él sigue justificando las golpizas. Cuando se hacía a Pipi le compran un vacín y ella como que miraba atrás cuando se hacía popó, pues descubrimos que estaba hablando con el concreto de ese del craqueado que hay en el piso. Esa es la verdad. La madre cayó, nunca lo denunció, por eso también tiene responsabilidad. Es tu hija. ¿Tú ves lo que pasó? Sí, pero es que nunca vi nada. ¿Por qué nunca vi nada? Es mentira. ¿No te arrepientes? No te acabo de callar. A diferencia de otros casos, en este no hay drogas de por medio. Hasta ahora ninguno de los dos acepta ingerir algún tipo de estupefacientes. El origen de esta conducta podría ser otro. El sujeto refiere que él así está acostumbrado a vivir. Ambos son del Instituto de la República. Ellos están acostumbrados y por sus antepasados a que así se deben tratar a los menores. Se les debe corregir a golpes. Actualmente la albergue de DIF Tijuana tiene alrededor de 350 niños víctimas de todo tipo de abusos. Lamentamos muchísimo esa situación, pero por eso pedimos la denuncia. O sea, la denuncia de los vecinos, la denuncia de los maestros. Hay otro niño, un hermano mayor de Citlaly, un niño de seis años de edad, que según la autoridad, él no presenta el síndrome de menor maltratado. Se queda a disposición del DIF estatal hasta que se investigue si hay algún familiar que sea apto para quedarse con él. Claudia, al igual que con el bullying, tal vez en este problema que es bastante recurrente, tendríamos que implementar programas especiales, ¿no? Por ahora el DIF estatal está implementando, por lo menos nada más en Mexicali, exigir pláticas para padres a todo aquel adulto que desea registrar a un menor una medida preventiva, por ahora nada más en Mexicali, pero bueno, en estos casos lo más importante es denunciar este tipo de abusos. Denunciarlo podría significar salvarle la vida a un menor. Por supuesto. Gracias, Claudio. Buenas tardes.